Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en los cielos, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, no olvides tú no olvides que hay que ser contigo, pero no olvides que hay que ser contigo, no olvides que hay que ser contigo, no olvides que hay que ser contigo, Amén.